Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de volver acá a mi casa, a Zona de Estrellas, junto a mis compañeros que los echaba de menos. Vengo, pero con una cantidad de ganas de hablar, de caguinear, de contarles secretos, de desmenuzar la parándula chilena. Así que no se pueden perder este y todos los capítulos de Zona de Estrellas. ¡Estoy de vuelta!